12 muertos y 6 desaparecidos es el saldo del naufragio de un barco que participaba en una celebración religiosa en el río Amazonas en Brasil, informaron este domingo las autoridades. De acuerdo con información de la Secretaría de Justicia y Seguridad Pública del Estado Norteño de Amapa, la embarcación transportaba cerca de 60 personas y naufragó la mañana del sábado por causas aún desconocidas, con uno Dulce Juárez. ¡Gracias!